Buenos días, pues vamos a hablar ahorita en este momento sobre un elemento que generalmente cobró auge durante los últimos años. Realmente es un elemento poco conocido hasta la fecha, dado que solamente se conoce en algunos cultivos los efectos benéficos. De hecho se le considera un elemento benéfico como tal. En algunos casos, algunos autores lo consideran un oligoelemento, algunos autores lo consideran un macro, otros lo consideran un microelemento. Sin embargo, como les decía al inicio, es un elemento que a partir de unos 10 años hacia acá ha cobrado muchísima importancia. Tal es la importancia que a nivel internacional se han llevado a cabo algunos congresos específicamente de este elemento. Se realizaron en Sudáfrica, se han realizado en China y en Estados Unidos principalmente, ya que en nuestro país o en América Latina, muy pocos países lo consideran cuando se realiza alguna solución nutritiva o en un momento dado la aplicación de este elemento al suelo. Bueno, pues para empezar vamos a hablar sobre la importancia de las hortalizas y de la producción de plántula en el estado de Sinaloa. Y pues obviamente Sinaloa, como todos lo sabemos, se encuentra a nivel nacional dentro de los primeros lugares respecto a la aportación de ingresos económicos al país. Por otra parte, la superficie dedicada a la producción de hortalizas en Sinaloa, pues es una de las más importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. ¿Correcto? Obviamente aquí tenemos un número, pero sabemos que año con año puede estar fluctuando, puede variarse. Bueno, dentro de los cultivos principales que se producen en el estado de Sinaloa, hablando específicamente de hortalizas, pues están obviamente el tomate, en el cual estamos dentro de los primeros lugares a nivel nacional. Diversas especies o variedades de chiles, chiles verdes principalmente, papas, tomate verde o tomatillo, calabacita y pepino. Para seguir la dinámica del ingeniero del ponente anterior, sobre la marcha podemos responder algunas preguntas, para que no se vaya el hilo en un momento dado. Bueno, la producción de plántula es muy importante para los agricultores, no solamente para los productores empresariales, sino también para los productores particulares, por decirles de alguna manera. ¿Correcto? Entonces, todos los productores en un momento dado realizan la producción de su propia plántula, a pesar de que en algunos casos existen diversas empresas que se dedican específicamente a la producción de plántula. ¿Sale? Bueno, pero ¿por qué producir plántula? En la presentación anterior nos mencionaron un punto muy importante, además de que algunas personas, algunos asistentes lo mencionaron también, la importancia de producir una planta de buena calidad. Mencionaron específicamente una estructura de la planta, específicamente hablamos de la raíz. ¿Sí recuerdan? Estaríamos de acuerdo de que si no tenemos una raíz adecuada desde el inicio, obviamente eso se puede ver mermado, se puede ver reflejado más adelante en cuanto a la producción. El simple hecho de que no tengamos una raíz adecuada desde el inicio, obviamente nos puede afectar incluso al momento de la adaptación de la plántula en el lugar definitivo, ya sea en sustrato o en suelo. Estarán de acuerdo que si no llevamos una planta con las características ideales o adecuadas, va a tardar más tiempo en establecerse en el campo, en el invernadero o en la casa sombra. Y también sabemos que en la agricultura, ya hablando al momento de la comercialización, de la entrega de la producción, etcétera, sabemos que un día de diferencia puede reflejarse en muchas cuestiones, incluso en las cuestiones económicas. Recuerden que en algunos casos ya tenemos la producción vendida de antemano, antes siquiera de trasplantar, ¿correcto? Bueno, pero ¿por qué producir plántula? Muchas veces cuando mandamos a hacer la planta a una empresa que se dedica específicamente a esto, no solamente a nivel estatal, esto ocurre a nivel nacional y supongo que a nivel internacional incluso. Todos conocemos que existen diferentes variedades, ¿sale? Existen diferentes variedades, hablando de cualquier especie, hablando de chiles, hablando de tomates, algunos brócolis, calabacitas, etcétera. Pero normalmente cuando seleccionamos una variedad, obviamente la seleccionamos porque necesitamos producir ciertas características de esta planta, en el sentido de producción, ¿sí? O probablemente en la tolerancia a plagas o enfermedades, ya sea aéreas o del suelo, ¿correcto? Bueno, en este caso la imagen nos está mostrando, aquí tenemos una cama de siembra, un almácigo, no sé si alguien reconozca el cultivo. Bueno, realmente este cultivo no es muy común, digamos, de este lado del Pacífico, pero bueno, son plántulas de café. Obviamente, dependiendo de lo que queremos producir, va a ser la forma en cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? A eso nos referimos también en el caso de por qué producir nuestra propia plántula, ¿correcto? Bueno, específicamente hablando de café, como podemos observar, ellos están produciendo sus plántulas en almácigos y posteriormente se producen, perdón, posteriormente se obtiene la plántula a raíz desnuda, porque para este tipo de cultivos es la manera en cómo lo realizan, dadas las características del cultivo, lo que les permite una mejor adaptación ya finalmente en el campo. En el caso de las hortalizas, pues va a depender también de la especie. Específicamente hablando de cebolla, podemos observar aquí que se producen los racimos de plántula para pasarlo posteriormente al lugar definitivo, al campo abierto. En el caso de hortalizas, como por ejemplo tomates o pimientos, pues obviamente también requerimos ciertas características, especialmente en algunos chiles picosos. No sé si alguien produzca por aquí, por ejemplo, chiles habaneros. Se han dado cuenta que cada tipo de chile, es decir, pimientos, chiles serranos, jalapeños o habaneros, responden de diferente manera. No todos responden de manera similar, a pesar que se supone que todos son chiles. Pero cada especie o cada variedad requiere de ciertas características específicas. Entonces, por ello también es importante conocer las características que necesitamos nosotros para que de esa manera podamos producir nuestra plántula. Respondiendo a la pregunta anterior de por qué decidir el tamaño de plántula, perdón, por qué producir nuestra propia plántula, pues aquí tenemos algunas de las respuestas. En primer lugar, hablábamos de que hay empresas que se dedican a producir plántulas, pero muchas veces, pues desafortunadamente por X o Y razones, nosotros encargamos cierta variedad para que nos la produzcan. Pero qué pasa, que al momento de que nos entregan la plántula, resulta que no era ni la variedad, y en algunos casos graves que incluso se ha dado, es que ni siquiera es el tipo de tomate, por ejemplo. Nosotros encargamos Saladet y resulta que nos entregan un tomate bola, o pedimos una variedad X y nos entregan otra variedad. Entonces, por esa razón, muchas empresas productoras, muchas agrícolas o productores particulares, se han dado la tarea de hacer su propia plántula, o en un momento dado, simplemente pagamos la maquila de la plántula. Es decir, nosotros llevamos nuestra semilla para asegurar que es la variedad deseada y ya nada más le pagamos a la empresa la manufactura de la plántula. Bueno, por otra parte, si nosotros producimos nuestra propia plántula, podemos decidir el tamaño de la plántula. Estarán de acuerdo que no es lo mismo producir una plántula para invernadero, para casa sombra o para campo abierto. ¿Correcto? Incluso las características de calidad pueden variar de una plántula a otra. ¿Sale? También buscamos, obviamente, una planta sana. ¿Y cómo obtenemos una planta sana? Pues sabemos que si una planta, o en este caso extrapolándolo a nosotros como seres humanos, sabemos que entre más o mejor nutrida esté un individuo, un organismo, va a ser un poquito más difícil de que adquiera alguna enfermedad. También necesitamos una planta con abundante raíz y tallos gruesos. ¿Por qué tallos gruesos? Ya decíamos que, por ejemplo, si producimos una planta para campo abierto, obviamente estamos limitados o condicionados por las cuestiones ambientales. Específicamente vamos a hablar, por ejemplo, de viento. Entonces, si nosotros producimos una planta demasiado turgente, demasiado carnosa, vamos a decirle, pues obviamente es una planta más susceptible no solamente a la came, sino también a que la hacemos más quebradiza. Probablemente, si la plántula se acama, tal vez no muera, sin embargo, puede incrementarse al menos en uno o dos o tres días, o depende de otras cuestiones, el tiempo de establecimiento de esa plántula. Bueno, y precisamente por esa razón se deben de tomar en cuenta diversos factores al momento de producir nuestra plántula. Específicamente hablando, puede ser la infraestructura donde la estamos produciendo. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, se produce bajo estructuras con plástico o con cierto tipo de malla. Por ejemplo, en el estado de Puebla, los productores de plántula prácticamente utilizan malla sombra. ¿Por qué malla sombra? Porque en el estado de Puebla, por ejemplo, es uno de los lugares en México con mayor radiación a nivel nacional. Es el primer lugar en cuanto a radiación. Entonces, sabemos que la radiación puede ser benéfica, pero también nos puede provocar un efecto negativo en la producción de la plántula respecto al crecimiento, respecto a la cantidad de agua a aplicar, respecto a la presentación o no de ciertas plagas o enfermedades. Si tenemos una planta estresada en ciertas etapas, en ciertos momentos, pues obviamente va a ser una plántula que a la larga nos va a producir pues no de la misma manera ya en el campo. Bueno, por otra parte también sabemos que con la nutrición podemos modificar ciertas características no solo morfológicas, sino también de crecimiento, incluso a nivel fisiológico. Lo comentaban, hace un rato nos lo comentaban, que con la nutrición podemos manejar diferentes cuestiones. Incluso hablaron de conductividades eléctricas. Sabemos que la conductividad eléctrica en un momento dado puede ser un factor favorable o desfavorable para nosotros. ¿Y qué pasa cuando manejamos la nutrición desde aquí? Pues desde aquí va a un lado con lo que comentábamos hace un momento. Va a depender del tipo de plántula que nosotros estemos produciendo. Pero, ¿cómo se formulan las soluciones nutritivas en general? Ya sea para plántula o para producción. Las soluciones nutritivas generalmente se formulan de manera específica. ¿Por qué? Porque esto depende no solamente de las cuestiones de antagonismos, de sinergismos, de relaciones entre iones. No solamente depende de eso, también depende de las cuestiones climáticas y depende de incluso del manejo. Generalmente las soluciones nutritivas se generan de manera específica, les comentaba. Es decir, nosotros los investigadores normalmente ponemos un cultivo y generalmente aplicamos cierta solución nutritiva. Vamos a poner, por ejemplo, la clásica que todos conocemos, la solución de Steiner. Al momento de que aplicamos la solución de Steiner, aunque se supone que en teoría es una solución universal para cualquier cultivo o al menos para diversos cultivos, que también puede funcionar en diversas etapas fenológicas, no nos va a funcionar lo mismo aquí en Sinaloa que en el estado de Michoacán, en el estado de Puebla, en fin, en diferentes estados. ¿Por qué? Porque dependemos de las cuestiones climáticas y también dependemos de las cuestiones de manejo. Acuérdense que muchos elementos se mueven de manera masiva o de manera activa, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos que se mueven a través del agua o mediante el agua y hay elementos que la planta requiere de energía para absorberlos. ¿Sale? Entonces, de manera general, digamos que es la forma en cómo se generan las soluciones nutritivas. Por otra parte, la investigación en soluciones nutritivas, lo menciona precisamente Steiner, nos dice que es sistemática, es decir, que podemos hacer las diferentes combinaciones que nosotros querramos. ¿Sí? Le podemos meter, le podemos quitar, le podemos agregar ciertas fuentes, le podemos quitar ciertas fuentes, dependiendo también de los contenidos en suelo o en agua, según sea el caso. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de algunos tipos de soluciones que están entre las más conocidas y tenemos una nota que nos dice que la diferencia entre las relaciones de iones depende precisamente de las condiciones ambientales donde se generaron ¿Sí? Entonces, partiendo de este fundamento, pues precisamente podemos hablar de que cualquier solución que utilicemos, aunque sea una solución universal como la de Steiner o como cualquiera de estas, la tenemos que adaptar o la tenemos que adecuar a nuestras condiciones e ir de acuerdo a nuestros requerimientos. ¿Sí? Bueno, ¿Cuál es el objetivo principal de esta presentación? Pues precisamente es platicarles sobre un ensayo o los ensayos o la manera de cómo lo estamos haciendo nosotros para producir plántula. ¿Sí? Y el objetivo principal pues es obviamente el probar dos fuentes de silicio. todos conocemos que en el mercado ya existen diferentes fuentes de silicio. Existen fuentes líquidas, existen fuentes sólidas e incluso en un momento dado se aplican fuentes grado reactivo. ¿Sí? Más adelante lo vamos a checar. Además de que se probaron para medir el vástago es decir el tallo de la plántula y el volumen de raíz al menos de manera visual. Más adelante les voy a presentar unas imágenes para el volumen de raíz en plántulas de tomate habanero y brócoli. Aunque aquí vamos a hablar nada más de la cuestión de raíz y del vástago del tallo de la plántula cabe mencionar de que dichas plántulas dichas plantas perdón ahorita están establecidas en invernadero la planta tiene aproximadamente 40 centímetros de altura en el caso de chiles habaneros en el caso de brócolis ya se está formando la pella ya se está formando la cabeza y en el caso de tomate acabamos de iniciar con la primera primera floración la primera fructificación la cual apenas está comenzando a desarrollarse tenemos frutos aproximadamente ahorita todavía de 5 6 centímetros de diámetro que todavía les falta desarrollarse ¿sale? bueno para hablar de esto primero tenemos que hablar del elemento del silicio y bueno pues el silicio como ya lo decíamos al inicio es un elemento poco estudiado hasta la fecha aunque ya hay muchos productos en el mercado que se están utilizando por algunos productores sigue siendo un elemento poco estudiado ¿sale? y bueno el silicio es el segundo elemento después del oxígeno más abundante en la tierra sin embargo pasa algo algo interesante con el silicio que el el 80% si no es que más de este silicio que está disponible en el suelo disponible en el sentido de que de que ahí está este silicio no está disponible para las plantas es decir las plantas no lo pueden asimilar no lo pueden absorber de manera directa ¿sí? ¿por qué? porque esto depende de el silicio depende de la descomposición de la materia orgánica por ejemplo para que se pueda ser liberado en fin se lleva todo un proceso químico para que se haga una fuente disponible para las para las plantas y bueno muchas investigaciones muchos autores nos comentan que el silicio es un elemento esencial o benéfico para algunos casos específicamente hablando de de algunas especies por ejemplo se considera benéfico para especies dicotiledonias como por ejemplo el el girasol ¿sale? y se considera un elemento esencial para algunas otras especies como las equicetáceas lo que conocemos como cola de caballo pero también para las para algunas gramíneas específicamente hablando de arroz y caña de azúcar por esta razón comentábamos al inicio que en algunos países ya utilizan el silicio como fuente básica para para la fertilización ya sea en solución o en aplicaciones al suelo ¿sí? y precisamente son países que que producen o arroz o caña de azúcar entre otros cultivos pero para la mayoría de las plantas es un elemento que se considera no esencial ¿sí? se se puede caracterizar de otra de otra de otra forma ¿sí? ahorita lo vamos a checar bueno la aplicación de silicio en suelo o en cultivos sin suelo generalmente tiene un efecto benéfico supongo o quiero creer que alguien de aquí lo ha utilizado alguna vez entonces supongo que han visto alguna alguna cuestión benéfica respecto al cultivo ¿no? del que se trate el efecto benéfico no solamente se ve en el crecimiento y desarrollo de las plantas sino también se ve un efecto benéfico bajo plantas con estrés abiótico o con estrés biótico ¿a qué nos referimos con abiótico? nos referimos a condiciones de sequía por ejemplo a condiciones de vida de anaquel hablamos de vida de anaquel también o cuestiones de biota en este caso al ataque de plagas o enfermedades ¿sí? el silicio nos puede aminorar o disminuir el ataque de estos de estos factores otro factor también hablando de los aviáticos puede ser la cuestión de las heladas bueno aquí a grandes rasgos está simplificado cómo se genera esta fuente de silicio la cual es precisamente la fuente o la manera o la forma la forma en la cual las plantas lo pueden asimilar las plantas solamente pueden asimilar el silicio en forma de ácido silícico también se le dice ácido monosilícico o ácido ortosilícico pero finalmente es lo mismo esta es la forma en la que se puede asimilar el silicio por las plantas ¿sí? y es precisamente la forma en la que la encontramos en el suelo por otra parte las plantas absorben el ácido monosilícico en diferentes cantidades de acuerdo a la especie hace rato lo empezábamos a comentar va a depender del tipo de la especie de la que estemos hablando porque hay especies que lo requieren en más cantidades o hay especies que lo absorben o lo asimilan en mayor o menor cantidad y precisamente por esto en este cuadro podemos observar esta es la nomenclatura que algunos autores le dan lo clasifican como plantas acumuladoras plantas intermedias y plantas no acumuladoras ¿sí? por ejemplo dentro de las plantas acumuladoras pues tenemos precisamente al arroz y a la caña de azúcar que son las plantas que lo requieren en grandes cantidades pero por otra parte las plantas que lo absorben de manera intermedia pues dentro de esas encontramos al pepino la calabacita entre otras y las no acumuladoras son precisamente los tomates y aquí también encontramos a los chiles como plantas consideradas como no acumuladoras bueno ¿cuál es la diferencia en el contenido de silicio en las plantas? normalmente estos autores consideraron que la diferencia en contenido de silicio se debe precisamente a la habilidad de la raíz para absorberlo ¿sí? entonces todos sabemos que las plantas tienen diferentes características respecto a cómo trabajan ya sea en suelo o en sustrato ¿sale? o en casasombra en invernadero o campo abierto porque incluso podemos tener la misma variedad dentro de un invernadero y en campo abierto pero obviamente no van a trabajar de manera similar es más el simple hecho de que nosotros tengamos una planta de tomate la cual tiene un crecimiento genético digamos de tipo generando una raíz principal al momento de que nosotros le damos todo de que le brindamos todo en el sustrato en el suelo es decir le aplicamos fertilizante y agua normalmente modificamos el tipo de crecimiento de la de la raíz ¿sí? el simple hecho de que le demos todo eso eso permite que modifiquemos el crecimiento la morfología de las de las plantas ¿sí? por otra parte estos autores también mencionan que la comparación entre la velocidad de absorción del silicio tiene que ver también con la absorción de agua es decir se comparó la absorción de silicio con la absorción del agua de estas de estas formas de absorción de silicio y para ello se generó ya de manera más específica tres tipos de absorción y dentro de esos tres tipos de absorción pues tenemos la absorción activa en la cual tenemos mayor absorción de silicio que absorción de agua y precisamente tenemos como ejemplo al arroz ¿sí? también está la absorción pasiva donde la absorción es similar a la absorción de agua en este caso específico pues tenemos al cultivo de pepino ¿qué quiere decir esto? quiere decir que en algunos cultivos la absorción va a ser vía gilema principalmente si no es que en la mayoría de las plantas la absorción va a ser vía gilema es decir el silicio va a entrar junto con el agua ¿sí? el silicio entra perdón junto con el agua por otra parte hay especies que son repelentes donde hay menor absorción donde perdón la absorción de silicio es menor que la absorción de agua y en este caso pues tenemos obviamente a los tomates y a los chiles ¿sí? bueno ¿qué pasa con el silicio en la nutrición vegetal? comentábamos al inicio que es un elemento que no está considerado todavía como esencial o en un momento dado benéfico sin embargo ha cobrado gran importancia por lo que se ha estado utilizando desde hace muchos años en algunos países se ha estado utilizando sin embargo repito en la actualidad cobró muchísima importancia gracias a que hubo una renovación una renovación digamos de los elementos que se consideran benéficos o no para las plantas si recuerdan ustedes hace muchos años el silicio perdón algunos otros elementos no estaban considerados ni siquiera para aplicarlos en la en la solución nutritiva uno de ellos es el níquel el cobalto entre otros sin embargo sabemos también que actualmente elementos como el níquel es un elemento ya considerado como esencial ¿sí? entonces pasó lo mismo con el con el silicio que actualmente se está utilizando bastante en muchísimos países y principalmente en México está cobrando muchísimo auge todavía ¿sale? entonces hay algunos autores que nos mencionan que cuando el silicio está ampliamente disponible en la solución nutritiva o en el suelo en el tejido vegetal es decir una vez que el silicio es absorbido por la planta dentro de ese tejido vegetal las cantidades van a ser comparables con las con las concentraciones precisamente de potasio calcio magnesio azufre y fósforo ¿sí? cabe mencionar también de que lo que comentábamos hace rato de uno de los efectos benéficos del silicio es precisamente que nos ayuda a liberar ciertos elementos como el fósforo nos ayuda a liberarlo pero también nos ayuda a contrarrestar efectos tóxicos de algunos elementos específicamente hablando de aluminio manganeso y fierro bueno se dice que en muchos cultivos el silicio puede incrementar la fertilidad del suelo y como la incrementa precisamente lo que comentábamos respecto al fósforo por ejemplo el silicio ayuda a liberar este fósforo haciéndolo disponible para las plantas y pues obviamente lo que ayuda a incrementar en un momento dado la fertilidad del suelo por otra parte también ayuda a incrementar la fotosíntesis también mejora la estructura de la planta ahorita ahorita lo vemos un poquito más a fondo como la mejora regula la transpiración de los cultivos controla o ayuda a disminuir el ataque de plagas y enfermedades por otra parte incrementa tolerancia lo que comentábamos incrementa la tolerancia a toxicidad de elementos como aluminio fierro y manganeso y la disminución de heladas que también ya habíamos comentado bueno ¿cómo es que ayuda a aumentar la fotosíntesis? pues precisamente hay diversos autores donde se ha aplicado silicio en diversas investigaciones donde se comenta que se incrementa la rigidez de las hojas o la rigidez en general de la planta y esto precisamente tiene que ver con el incremento de la fotosíntesis ¿cómo se incrementa la fotosíntesis al momento de aplicar silicio y no se incrementa la rigidez? pues precisamente lo que pasa es que favorecemos una mayor intercepción solar lo cual obviamente incrementa el contenido de clorofila que a su vez va correlacionado de cierta forma con el incremento en la fotosíntesis entonces sabemos que si una planta está fotosintetizando de manera adecuada pues obviamente va a ser una planta que en teoría se supone que está trabajando de manera correcta ¿sale? bueno ¿cómo mejora la estructura? pues precisamente al momento de darle rigidez a esta planta en el caso de cultivos de gramíneas como por ejemplo el arroz el hecho de que el silicio le dé rigidez a la planta lo que va a provocar es que haya menos acame ¿sí? ¿cómo regula la transpiración? el silicio regula la transpiración dado que se acumula en paredes celulares entonces esto permite un mejor control además de que si nosotros aplicamos ciertas cantidades de silicio también estamos favoreciendo la entrada de potasio y recuerden que el potasio tiene que ver con el intercambio gaseoso tiene que ver con la apertura y cierre de estomas entonces si nosotros controlamos la entrada de potasio mediante aplicación de silicio desde el momento de que son sinérgicos pues obviamente también estamos controlando la transpiración aquí cabe mencionar que hay estados de la república productores de calabacita ya sea de calabacita grey de la italiana o de calabacita de la redonda ¿sí? estados productores como el estado de San Luis Potosí que producen calabacita repito al momento de la cosecha aplican precisamente ácido silícico a la fruta es decir al momento del lavado de la fruta aplican ácido silícico para evitar precisamente un exceso de transpiración y como lo hacen lo hacen de manera sencilla aplicando ácido silícico que todo mundo conocemos todo mundo supongo que tiene en su casa ácido silícico ¿sí? ¿en qué forma lo tenemos en la casa? ¿quién me dice? lo tenemos en forma de aspirinas ¿sí? y precisamente estos productores lo que hacen es agregarle a las tinas de lavado se les agregan aspirinas precisamente para regular transpiración de calabacitas porque sabemos que la calabacita es un cultivo muy sensible respecto a daño mecánico ¿sí? entonces obviamente si sufre daño mecánico su transpiración o su respiración también se incrementa y obviamente va a haber pérdida de agua va a haber daño de fruto y obviamente va a haber pérdidas ¿sí? otra cuestión importante en este ejemplo que les estoy mencionando no solamente es el control o regulación de la transpiración sino que también le da una característica visual a la fruta es decir tenemos una fruta brillosa una fruta brillante y pues todos sabemos de que si tenemos un cultivo atractivo de manera visual pues va a ser un cultivo de entrada pues este valga la redundancia atractivo para el para el que nos está comprando la la mercancía ¿no? la fruta bueno ¿cómo controla el ataque de plagas y enfermedades? ya dijimos que el silicio se deposita en paredes celulares y de esta manera nos está brindando una barrera física ¿sí? una barrera física no es otra cosa más que nos brinda grosor a las células vegetales y de esta manera pues nos está brindando un control respecto al ataque de plagas y enfermedades es decir a los hongos y bacterias les limita la entrada al tejido de la planta y hablemos de plagas específicas como por ejemplo de chupadores como mosquita blanca pulgones pues obviamente va a ser una planta menos apetitosa desde el sentido en el sentido de que le va a costar mucho más trabajo penetrar ese tejido ¿sí? entonces a eso se refiere con el control de ataque nos va a brindar una barrera mecánica bueno aquí tenemos otro ejemplo de cómo se incrementa la rigidez en este caso específico en hojas de pepino pero aquí se aplicó específicamente silicio grado reactivo ¿por qué grado reactivo? porque esto nos permite disminuir todavía más los efectos por contaminantes en el fertilizante todos sabemos que los fertilizantes sea un nitrato de potasio por ejemplo no solamente traen nitrógeno y potasio trae como contaminante otros elementos entonces por esta razón en cuestiones de investigación se utilizó esta fuente de silicio que se conoce como metasilicato metasilicato de sodio para evitar el ruido de otros de otros factores externos y aquí tenemos precisamente en esta imagen cómo es que nos nos puede favorecer esta barrera física que nos que nos que nos presta el la aplicación de silicio aquí tenemos en esta imagen una imagen de una célula con silicio y una imagen sin silicio entonces aquí tenemos por ejemplo la el la espora del hongo la cual no puede penetrar o le cuesta un poco más de trabajo penetrar a la planta donde se aplicó silicio el hecho de que nos de que nos permita hacer esto probablemente si entre pero le va a retardar le va a retardar la entrada y ya en cuestiones prácticas pues obviamente eso nos va a favorecer porque podemos hacer las aplicaciones preventivas o respectivas si adelante así es funciona de manera similar al calcio si recuerden que también el calcio se deposita como pectatos de calcio en paredes celulares en este caso el silicio también forma una capa en paredes celulares y precisamente se deposita en forma de cristales todos recordemos que cuando entramos a un cultivo de maíz o a un cultivo de caña los que hayan entrado si entramos sin camisa ¿cómo salimos? salimos cortados ¿no? precisamente se debe a que este silicio se deposita especialmente en paredes celulares y específicamente en grandes cantidades en los tricomas ¿sí? entonces por esa razón al depositarse perdón en paredes celulares nos permite esa barrera mecánica porque yo he aplicado silicato de potasio y lo que veo yo la reacción en la planta perdón por el tono en la voz andofónico es los tricomas más grandes muy grandes contra la luz se ven demasiado grandes así es de hecho es una de las características de la aplicación de silicio específicamente en tomates se incrementa mucho el número de tricomas y no solamente el número sino que también se incrementa el grosor no sé si ha observado que el grosor de los tricomas es bastante amplio en algunos casos hemos aplicado silicio en tomates directamente en la base vamos a suponer que esta sea la planta lo aplicamos directamente en la base y eso permite no solamente que se forme una gran cantidad de raíces sino que también se incrementa la cantidad de tricomas y a su vez recuerden que el silicio es un desecante todos hemos comprado alguna vez un objeto de piel o cualquier mochila una maleta si si recuerdan que trae una bolsita precisamente que es silicio esta bolsita viene precisamente ahí para absorber toda la humedad que pueda que pueda haber en estos en estos casos oiga y el arroz no tiene que ver ahí la semilla que tenga silicato ahí encima para secar porque seca perdón no entendí el arroz el arroz lo pones a veces para secar celulares como de secante pues así es si en el caso de arroz pues precisamente estamos hablando de que es un cultivo con altos alto contenido de silicio y pues yo creo que todos hemos utilizado en la casa en los saleros un poquito de arroz para evitar que se formen grumos para evitar que se apelmase que se forme sal y se debe precisamente a las grandes cantidades de silicio que contiene ¿sale? bueno ¿cuál es el efecto de silicio en las raíces? pues ya lo estamos platicando ahorita de manera general el silicio puede incrementar la masa y el volumen de raíz lo cual representa obviamente una mayor superficie de absorción no solamente genera volumen de raíz sino que se genera una gran cantidad de pelos radicales de pelos absorbentes recuerden que podemos tener una raíz con mucho volumen muy frondosa sin embargo si no tenemos suficientes pelos radicales pues obviamente no va a haber la absorción adecuada ni de agua ni de nutrimentos ¿correcto? otra cuestión importante es de que también incrementa en cierta manera la vida útil de las raíces ¿cuál es una raíz útil? una raíz que está con cierta tonalidad amarillenta o café o una raíz blanca obviamente obviamente la raíz blanca es la que tiene mayor funcionalidad las raíces que están poniéndose de un color amarillento o café obviamente es una raíz que ya está perdiendo su viabilidad ya cumplió su función o simplemente se está oxidando por algún otro factor externo entonces nos ayuda a incrementar la masa y volumen de raíz repito lo que permite una mayor absorción y por ejemplo precisamente en algunos estudios en cebada se incrementó del 21 y 54% en este periodo de días en relación a las plantas que nos recibieron silicio es decir se incrementó en este porcentaje la cantidad de raíces además de que incrementa la respiración de las raíces y como la incrementa la incrementa precisamente al momento de absorber grandes cantidades digamos grandes cantidades de agua o de humedad lo cual nos va a dar por supuesto un mayor espacio poroso y en que nos beneficia tener un mayor espacio poroso en un momento dado hace un momento decían en la presentación anterior de que los riegos son muy importantes si nosotros nos excedemos en riegos obviamente podemos provocar la entrada de enfermedades principalmente enfermedades fungosas o de bacterias bueno en este caso para el ensayo se utilizó tomate saladez indeterminado brócoli y chile habanero ¿por qué mencionar las variedades específicamente? porque recuerden que no todas las variedades responden de manera similar en el caso esta variedad de chile habanero corresponde a una variedad de habaneros de color naranja se utilizaron charolas de 200 cavidades que también es importante mencionarlo porque obviamente recuerden que entre mayor número de cavidades menor va a ser el volumen radical entonces por esa razón utilizamos una charola digamos que está dentro de la media de las charolas utilizadas a nivel nacional se hicieron aplicaciones de silicio donde se mezcló dióxido de silicio en proporción de 200 gramos por bulto de sustrato es decir se mezcló la otra forma de cómo lo adicionamos en este caso es mediante la preparación de la solución nutritiva específicamente se aplicó silicio de manera separada a la solución nutritiva digamos de los demás elementos ¿por qué? porque el silicio tiene la característica de que funciona mejor con ph alcalinos ph arriba de 7 ¿sí? y recuerden que nuestra solución nutritiva ¿cuál es el ph adecuado u óptimo para fertirriego por ejemplo? es de 6.5 el óptimo en teoría ¿sí? para hidroponía tenemos un un ph de 5.5 entonces por esa razón para favorecer precisamente la entrada del silicio lo lo hicimos de manera separada como se hace en algunos casos las aplicaciones de calcio incluso a veces se aplica calcio solo y el resto de la solución se aplica por por separado ¿sale? el perímetro de raíz incrementó en el caso del silicio y cabe mencionar en este caso que para este ensayo específicamente a diferencia del anterior de pepino se utilizaron fuentes comerciales precisamente para provocar ese ruido que nos pueda provocar otro elemento o algún otro contaminante que pueda venir en el fertilizante ¿sí? bueno también la turgencia se incrementó en este caso aquí tenemos ya específicamente el ejemplo de una plántula de tomate donde se le aplicó silicio y donde no se le aplicó silicio cabe mencionar también que ambas fuentes fueron muy similares respecto a la respuesta es decir tanto la que se aplicó vía solución como la que se aplicó mezclada con el sustrato funcionaron de manera muy similar la única diferencia es que aquí por ejemplo esta planta se sacó de manera inmediata de la charola lo único que hicimos para no lavarla y no afectar la raíz de manera significativa simplemente le quitamos un poquito el sustrato sin embargo podemos ver no se alcanza a ver bien en la imagen pero aquí tenemos no solamente un mayor volumen de raíz sino también había un mayor volumen de raíces blanquecinas raíces blancas en comparación con esta otra donde las raíces al menos el 50% estaban ya oxidados por otra parte en el caso de brócoli pasó algo similar solamente que aquí el crecimiento no se provocó digamos en volumen sino fue en cuanto a crecimiento en longitud y en el caso del chile habanero también podemos ver que se incrementó no solo en el volumen sino también en la profundidad que alcanzó en el cepellón en este caso el cepellón estaba totalmente lleno de raíces al momento de lavado de quitarle el sustrato pues quedó de esta manera también es importante mencionar que para la producción de estas plántulas se utilizó únicamente pit moss no se utilizó mezcla de la que viene con agrolita ni con perlita ni con vermiculita fue exclusivamente pit moss porque recuerden que muchos de esos materiales son precisamente de origen mineral entonces para evitar también el ruido por efecto de esos sustratos se hizo de esta manera y bueno a manera de conclusión pues este mencionamos que el silicio incrementó el volumen de raíz en las tres especies además de que se incrementó lo que comentábamos hace rato se incrementó no sólo la cantidad de tricomas sino el grosor de los mismos y recuerden que una de las funciones de los tricomas es precisamente controlar o disminuir el ataque de ciertas plagas porque no les permite la entrada como tal al cultivo y finalmente específicamente hablando en el caso del chile habanero pues les comentaba al inicio que este es un cultivo que tenemos ya establecido y a las plantas donde no se aplicó silicio en el caso de chile habanero tardaron aproximadamente dos semanas en adaptarse esto aunado con el tipo de clima que tenemos en donde se llevó a cabo el ensayo que es en Puebla en el estado de Puebla tenemos un clima templado específicamente en el lugar donde se hizo es un clima bastante frío entonces por esa razón de por sí tenemos el factor negativo de climático aunado a eso el tiempo de adaptación les comento que donde no se aplicó tardó aproximadamente dos semanas en establecerse y en comenzar a despegar el cultivo sin embargo donde donde si se aplicó fue una semana de adaptación e inmediatamente se vio la respuesta porque empezó a generar hojas nuevas entonces podría decirse que de las tres especies que se manejaron aquí pues donde más se vio digamos el resultado ya extrapolado al invernadero pues fue en el Chile Banero hasta aquí mi presentación no sé si hay alguna cuestión alguna pregunta bueno la dosis general cuando hacemos la mezcla de sustrato utilizamos una dosis de dióxido de silicio de 200 gramos por paca por bulto así es realmente es una dosis muy pequeña incluso si ustedes se van a la fuente ya extrapolado a la aplicación por hectárea se darán cuenta que es cuestión de aplicación de kilos de kilogramos entonces en este caso solamente se utilizaron dos 200 gramos y que dosis recomiendas ya estando en el suelo por ejemplo al suelo bueno en el caso de suelo hemos aplicado silicio en dosis aproximadas de 5 miliequivalentes en la solución nutritiva 5 miliequivalentes cuando se hace para fertirriego pues ¿de aéreo a foliar? en el caso de foliar normalmente se trabajan desde 0.5 hasta 1.5 mililitros por litro nada más que perdón cabe mencionar que cuando hacemos aplicaciones foliares de silicio la diferencia de aplicarlo en la solución que va al suelo es decir para que la planta lo absorba es que cuando lo aplicamos de manera foliar el silicio solamente se deposita y ahí se queda ya no se trasloca es decir ya no se mueve en cambio cuando lo aplicamos en solución tiene movimiento en toda la planta si más o menos relacionado las fuentes y la solubilidad de las fuentes que ustedes utilizan y un poquito repasar la aplicación a raíz y la aplicación foliar si tienen algo más de avance además de pimiento y tomate bueno en el caso de aplicaciones de las fuentes de las diversas fuentes existe por ejemplo el que comentaba el ingeniero el silicato de potasio el silicato de potasio viene en dos presentaciones en presentación sólida y en presentación líquida si la presentación sólida obviamente es para aplicaciones al suelo y la líquida pues obviamente es para aplicaciones foliares aunque también se puede aplicar vía vía riego si cuál es la la diferencia pues prácticamente va a depender de la fuente que utilicemos ya comentábamos que hay muchas empresas muchas marcas que ya están vendiendo las fuentes con silicio si donde vienen desde el 25 desde el 20% de silicio hasta el 38 40% de de silicio en los en los productos si y respecto a la pigmentación realmente no hemos trabajado como tal en jitomate sin embargo lo que si se ha visto es que cuando no se aplica silicio en en jitomate en ensayos bien detallados donde solamente van con agua pues las las hojas jóvenes las hojas jóvenes se tienen deformaciones tienen deformaciones sin embargo a nivel de fruto no se ha visto al menos en tomate esta cuestión en arroz sí en arroz una deficiencia por ejemplo de de silicio se presenta obviamente con hojas secas hojas senescentes o planta que se acaba muy fácil etcétera disculpa a qué ph aplicaste el silicio bueno el silicio normalmente se aplica en ph entre 7 y 7.5 o muy cercanos también a 8 que es cuando está más disponible sin embargo también trabaja con un con un rango amplio de de ph porque puede puede estar disponible tanto a ph ligeramente ácidos como a ph obviamente alcalinos obviamente la diferencia va a ser las las cantidades que entre cuando lo aplicaste incrementaste el ph o era el que ya tenía el agua no en ese caso se se utilizó con el ph que ya traía el el agua normalmente y pues normalmente las aguas oscilan en en ph de de 7.5 son raras o son muy pocas digamos las aguas son muy ácidas entonces eso nos favorece precisamente ya el no mover esa esa cuestión gracias no sé si hay alguna otra cuestión bueno les agradezco su atención aplausos 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 aplausos